Este es un gobierno, el kirchnerismo, que vive en otro país, viven en Narnia, no viven en la Argentina. Creen que acá hay pleno empleo, que no hay inflación, que la gente está contente. Y la gente está muy triste en la Argentina. No baja los brazos, pero hay mucha tristeza y angustia. Y lo que hace falta es un gobierno que se ocupe de resolver los temas. Como dije recién, los productores acá no te piden que haya una autovía acá en la Ruta 1. Te piden que puedan entrar y salir de su trabajo.